... Estamos con la licenciada Liliana Austri de la Agencia de Extensión Rural de Pivó de Inta Bordenave. Para que nos cuentes, Liliana, cómo es el trabajo que están haciendo en la localidad de Goyena con esto de la valorización de productos locales desde Inta, ¿no? Bueno, nosotros estamos trabajando en Goyena desde el 2006 en el proyecto de valorización de productos locales. Específicamente entramos a trabajar con la idea de movilizar recursos desde la comunidad mallorquí. Principalmente a Goyena se la reconoce por esta característica en la cual la sobresada, que es uno de los productos que tiene un origen mallorquí, es reconocida. Después vimos que al transcurrir el proceso de conocimiento y meternos dentro de la realidad local, veíamos que hay otras cuestiones también que surgen más allá de lo mallorquí. Y de ahí en más empezamos a trabajar no solo con el grupo de estos inmigrantes, sino también con las escuelas y tanto la primaria como la secundaria, en lo cual empezamos a ver la cuestión de esta valorización de productos desde una dimensión multicultural. Comenzamos con talleres en la primaria, en la cual se valoriza la diversidad cultural dentro de la comunidad a través de los platos de comidas. Entonces ahí surgen la variedad de platos que están en la dieta de cada uno de los habitantes. Y con los chicos de la escuela secundaria, la escuela agraria, trabajamos el tema de investigación en el medio, con lo que es la carneada como hecho social, y distintas elaboraciones dentro de la carneada. De esta manera los chicos pudieron investigar y también hacer las elaboraciones. Y esto que nos contaba Liliana acerca del trabajo puntual de Goyena, sabemos que es un enfoque más grande que incluso INTA lo está trabajando en otros puntos del país, ¿no? Sí, en realidad hay casos distribuidos del centro al norte del país en unos 10 terrenos, 10 productos, digamos también. El trabajo de rescatar un producto local y contribuir a su valorización integral implica saltar de la escala empresa, digamos, ¿no? Que la mayoría de los enfoques se centra en lo que es la calidad, la inocuidad en una empresa. Nosotros trabajamos en un territorio, productos con los que la comunidad se identifica, y tratar de definir cuál es la calidad que a nosotros nos identifica, cómo se hace, cuáles son nuestras prácticas, la práctica de elaboración, la práctica de maduración, en el caso de queso, salames, y la práctica de consumo, que también es importante y es parte de las prácticas que hacen a que un producto sea local y tenga una calidad específica asociada a ese territorio. Decías que uno ha conocido, por ejemplo, el salame en Colonia Carolla, ¿no? Claro, por ejemplo, en Colonia Carolla estamos trabajando en ese caso en una certificación por el origen. La valorización pasa a través de hacer un sello de calidad por el origen, que es una indicación geográfica. Y en ese caso identificamos saberes, por ejemplo, el salame en la receta, la receta es común a todos los elaboradores de Carolla, la forma de madurarlo en un sótano, los ingredientes, la calidad de los ingredientes, estimar cuándo está listo, el gusto, saber apreciarlo. Hemos hecho, por ejemplo, degustaciones en el marco de las comidas típicas y la gente identifica claramente cuál es su producto y cuáles les gusta más, además de que hay diversidad a nivel local. Y el saber degustar implica también el que lo corten finito, bien transversal, que se degusta una feta sola, otra con pano, con queso. Todas esas prácticas hacen que el producto esté definido y contextualizado en una cultura local. Bueno, Marcelo, más allá de lo puntual en este caso de Colonia Carolla, o de lo de Goyena que hablábamos antes, la lógica de intervención, por llamarla de alguna manera, tiene que ver con rescatar los actores en el terreno, rescatar los saberes, el conocimiento local, ¿no? Nosotros decimos que la primera etapa de la intervención es el diagnóstico, el comprender. Entonces, trabajamos mucho lo que son el marco conceptual y científico de entender, entender una práctica, entender cómo se organiza una sociedad, qué entiende la sociedad que es propio, por qué lo hace así, y bueno, cómo esa actividad se puede hacer más sustentable, más amigable con el medio ambiente. Y sobre todo, muchas veces hay comunidades que son marginadas, productos que son considerados marginales, y cómo valorizando un producto se valoriza una comunidad. Y eso es, nosotros tenemos una óptica de promover el desarrollo a través de valorización de un producto y de una comunidad que lo contiene.